La que paga ganar 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 Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3638 de La Fantástica Suerte autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras Visita a tus Supergiros más cercano O acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe Y disfruta la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de edu suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario apuestas permanentes Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 5591 Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en los futuros Supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo autoriza Col Juegos Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 4 En la segunda balota el número 3 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5 4305 4305 es el número ganador de la noche de hoy 14 de febrero del año 2022 Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número Saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes Que nos siguen desde el municipio del Guamo en el departamento de Bolívar No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que paga ganar Feliz noche para todos